¿Qué es el verano y el aumento de las temperaturas en Magallanes traen consigo la aparición de algunos no siempre deseados personajes? Hablamos de tijeretas, arañas y otros bichos que suelen aumentar su presencia en las casas durante este periodo. ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser, cómo combatirlos o qué se debe hacer en el caso de encontrarse con alguno de ellos? El entomólogo e investigador del Instituto de la Patagonia, Eduardo Faúndez, entregó claridad sobre el tema. En estos últimos días, con el calor, tenemos un montón de consultas en general. Lo más común se puede decir son las tijeretas, que en realidad no pican ni tienen glándulas de veneno, pero sí son bastante molestas al invadir la casa y meterse en la comida y todas esas cosas. De ahí lo otro serían las arañas domésticas, que es una especie relativamente común y suele confundirse con las arañas de rincón, pero no es peligrosa para nada. A diferencia de este ejemplar que lleva más de un año al interior de este frasco sin necesidad de alimentos, recién en 2017 se constató la presencia de la conocida araña de rincón en Magallanes. Claro, desde el 2017 que ya constatamos la presencia en la región, se podría decir que se naturalizó. Ahora es poco común dentro de las casas, pero de vez en cuando no siguen llegando todavía. Insectos, arañas y bichos como estos en general suelen llegar hasta los laboratorios universitarios. Generalmente lo hacemos acá en laboratorio porque hay que mirarlas al microscopio y contar los ojos. Básicamente la araña de rincón tiene seis ojos y la araña doméstica tiene ocho, pero si uno las ve así a simple vista se ven bastante parecidas. El investigador aprovechó de desmitificar ciertas creencias en torno a las arañas, como por ejemplo, es cierto que una forma de reconocerlas es por su velocidad. Eso es totalmente mito. En realidad incluso la araña doméstica es más rápida que la araña de rincón. Y en realidad, bueno, en el mundo tenemos más o menos 50.000 especies de araña. Entonces uno, en realidad varias de esas son más rápidas que la araña de rincón y la velocidad no sirve de mucho, digamos. Entonces, ¿qué se debe hacer si nos encontramos con algunos de estos ejemplares? Ante la duda lo mejor es acudir al médico y tratar de capturar lo que sea que haya picado o lo que haya en la casa, porque con eso de ahí uno se puede empezar a hacer una idea de más o menos qué es lo que hay. Pero, como siempre, si hay duda lo primero es acudir al médico. Consejo oportuno para tener en cuenta, especialmente durante esta temporada. Y si todavía tiene alguna duda, ya sabe dónde acudir. Y si todavía tiene alguna duda, ya sabe dónde acudir al médico.